¡Suscríbete al canal! Y tengo 19 años Y yo soy Sebastián Córdoba y tengo 20 años ¡Ay no! ¡Qué bárbaros! Cuéntenos, ¿cómo es el perfil de un estudiante de Mecatrónica? Pues, no sé, somos muy interesados en cositas como armar, desarmar, programar, estar mucho en la tecnología Nos encantan, pues, esas cosas Sí, todo lo que es la electrónica y la mecánica, construir robots, maquinaria También hay muchos programadores en Mecatrónica Y, bueno, ese es como el perfil básico de un Mecatrónico ¿Y a qué aspiran ustedes ahora que se van a ir a Francia? Que andan bien presumidos y no es para menos Porque no me imagino cuántas horas les toca dedicarle de su vida a sus proyectos Platíquenos un poquito respecto a eso Ay, sí, el proyecto del robot, pues, es muy emocionante Pues, ver cómo va creciendo poco a poco Ver sus primeros pasos Pero sí, eso es muy demandante Hemos estado, pues, día y noche en la universidad Trabajando, armando, desmontando, programando Pero es muy padre, es muy padre Ay, lo bueno es que están chavos, todavía tendrán un montón de energía ¿Cómo va a ser que van a ir a Francia? Platíquenos cómo llega esta invitación Ustedes califican ¿Y de qué se trata este viaje? Hubo, bueno, es una competencia mundial en la que hay como varias, como clasificaciones Entonces empezamos a enviar videos y como documentos de lo que lleva, baterías, qué medidas, qué peso, qué programación Entonces ya como que hacen como unas finales Y empiezan a, pues ya, salimos ganadores Todos los únicos de México De Latinoamérica De Latinoamérica Competimos contra Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania, Francia, China y Tailandia Wow, ¿y cómo fue que ustedes tres encontraron? Porque además es padrísimo que tengan esta sinergia, esta magia Y que puedan crear cosas que van a cambiar el mundo Que ya lo están haciendo Pero además es extraño, ¿no? No es como que encontrar tanto talento y además reunido Pues principalmente es gracias a la Universidad Panamericana Que antes ha tenido, pues, un programa muy excelente de robótica A estas competencias ya había participado antes Pero por temas de pandemia no había podido continuarlo Y otro miembro de nuestro equipo, pues, nos reunió Y ya decidimos reactivar el programa Y hemos estado, pues, trabajando nosotros en el robot ¿Y tiene todo que ver con sus maestros? ¿Con las competencias que ellos tienen y que les comparten? ¿O es únicamente talento suyo? Entre todos nos ayudamos Sí, y bueno, coincidimos en que cada uno es como muy bueno en ciertas cosas Sarayes viene de una escuela buenísima de programación De ganar medallas de oro y plata en programación Sebastián es buenísimo en electrónica Me encanta lo de la mecánica Entonces, entre todos hemos hecho un equipazo De que, bueno, ahora me gustaría ponerle esto ¿Qué les parece si hacemos esto? Mejoras buenísimas Ajá Cuéntenos Ah, sí Pues, o sea, es como se ha dado, ¿no? Naturalmente Ya han habido otros integrantes Y ha sido como Nosotros somos los que hemos quedado Y nos hemos mantenido Y aparte, bien chiquitos Qué emoción Porque son de verdad un gran ejemplo De todo lo que se puede llegar a crear Si al día de hoy ya conocieron Alemania Imagínense a dónde van a llegar estos chicos Cuéntenos un poquito de Alemania Cómo les fue allá Y de qué se trataba esta competencia también Bueno Bueno, nosotros fuimos como invitadas a un programa que era como Era una workshop Donde se iba a discutir el futuro de la competencia Renovar los objetivos Y muchas cosas Se llevó a cabo al día siguiente De que terminó O sea, esta misma competencia Pero en Alemania Es como Digamos, un regional que ellos tienen allá en Alemania Y nosotros no competimos ahí Pero fuimos parte de De todas estas discusiones De cómo mejorar la competencia Y de cómo Pues actualizarla Porque ya es una competencia Que se lleva a cabo desde hace como 20 años Entonces para refrescarla Dar nuevas ideas Y estuvo muy padre Porque pudimos presenciar Todos los robots De Alemania Y creo que eran de Austria Que manejaban Y eran robots muy impresionantes Y muy avanzados Y nos traerse todo ese conocimiento Y toda la tecnología Para implementarla justo Acá en México Y además son un orgullo tremendo De que sean de Aguascalientes Platíquenos un poquito De este proyecto del robot ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la programación? Lo mejor Es un robot de rescate De búsqueda y rescate Entonces nos enfocamos Principalmente en el problema Que hay aquí en México Que son los terremotos Bueno, en Ciudad de México Para aquellos lados Y pues decidimos Enfocarnos a eso En la competencia Es como más para Desastres naturales Los de Alemania Están implementando Para incendios Para fugas de químicos Incluso están haciendo uno Para que sea Para inundaciones Pero nosotros quisimos Adoptarlo más Al área de derrumbes De desastres Cómo entrar a ciertos desastres También en las minas Que luego hay derrumbes Para crear rutas Para los rescatistas Que puedan entrar De forma segura Y pues poder salvar A mayor cantidad de vidas También en dado caso De que no se pudiera Crear una ruta segura Para los rescatistas El robot tiene brazos Para llevar medicamentos Bebidas E incluso entablar conversaciones Porque tiene cámaras Y sensores Y bocinas Que nos permite Tener comunicación lejana O bueno Entre el celular Y la persona Con el robot Que está pues acercándose ¿Verdad? Ok ¿Y de dónde surge esta idea De justamente Crear esta implementación Para apoyar a estas personas Que tienen Estas situaciones de derrumbes? ¿O desastres naturales? Ya estaba el proyecto Hace años En la universidad Y estaba pues ahí abandonado Entonces No sé la verdad Cómo entró esa duda Cómo empezaron a hacer ¿De qué? ¿Saben qué? De derrumbes Y desastres naturales Aquí en México Pero se nos hizo padrísimo Pues poder continuar con eso Y no solo Bueno Lo que nosotros queremos Como un nuevo equipo Es no quedarnos solamente Con el proyecto Sino poder ayudar A la sociedad Tener como conversaciones Con los rescatistas Con servicios de emergencia Para que haya como esa Interacción entre robots Y poder apoyarlos De mejor manera Sí También nuestra idea Es hacer varios tipos De robots No solamente uno Pues que se vayan Adaptando a las distintas Necesidades De los desastres Que queremos atacar O sea Nuestra idea Es crear más que nada Una comunidad Porque ya en Alemania Hay una institución Que se dedica Exclusivamente Pues a A crear robots De rescate Y tienen varios tipos De robots Que era lo que Mencionaba Lucía Hay uno que es Como submarino Y pues Acá también Implementar De esas cosas Quizás Sentar las bases Para que Empresas más grandes Puedan Empezar a construir Sus propios robots Y de la mano Vale Y qué es con lo que Ustedes ahora sueñan Qué desean hacer Después de este proyecto Pues principalmente Desarrollar el robot Irlo mejorando Actualizarlo A las nuevas tecnologías Pero ya fuera del robot Como si Que el programa crezca Que ya no sea Solo enfocarse en el robot Sino pues Ver drones Ver otros sistemas Integrados Y pues que ya no sea El club de robótica Sino un departamento De robótica Y o sea Que México empiece A hacerse notar Por todas estas Tecnologías nuevas Que ayudan a la sociedad No solamente Quedarse como competencia Sino Que aportemos algo A la sociedad Según su experiencia ¿Qué es lo que le hace falta A México Precisamente para desarrollar Estos talentos Con qué trabas Se han encontrado ustedes Y qué creen Que podría hacer falta Para que esto Pueda llegar aún más lejos Pues apoyo Económico Hay mucho talento Hay mucho talento Pero no hay pues Facilidad monetaria En los equipos Pues para poder Desarrollar un robot Y pues aplicar Las tecnologías Y las becas Que hay a lo mucho Pues son muchos documentos O te dicen No Es que esto No está enfocado en esto Voy a preguntar aquí Y pues es un círculo Te llevan a un lado Y nunca terminas Nunca sabes Quien te puede apoyar Y pues son componentes Cosas pues un poco caras Queremos hacerlo incluso Más ligero Para que Bueno Nos vieron aquí Cargándolo Pesa 30 kilos Y todavía le faltan Lo del brazo Para la comunicación Y bueno Todas esas cosas Hacerlo más ligero Hacerlo más pequeño Incluso Sale muy caro Entonces pues Esos son los que estamos Viendo ahorita Delimitantes Que no encontramos Como que alguna No sé Esa asociación O alguien Que en verdad Este dispuesto A apoyar Ciegamente Al proyecto Ok Y ustedes Hasta este momento ¿Cómo han logrado Llevar a cabo Este proyecto? ¿Con apoyo económico De alguien? ¿O con recursos De dónde? ¿O cómo así? De todos Sí En la universidad Nos ha apoyado Con una cantidad Pequeña Pero pues como son Nuestros sueños Nuestras ganas De tener un robot Funcional De poder competir De poder demostrar Nuestro potencial Pues hemos tenido Que estar vendiendo Mangonadas Limonadas Papitas En la universidad Cacahuates Para poder ir Pues bueno Usando ese dinero Para poder Pues poner más cositas Oye pero me llama La atención Como teniendo justo Tanto talento ¿Podrían invertir Este tiempo realmente Que dedican a hacer Estas otras cosas Como el papeleo Se me hace Una pérdida de tiempo Impresionante Que ustedes Podrían ocupar Justamente En estar implementando Más y más cosas Para su robot ¿Qué podrían Ustedes pedirle A la sociedad O en general A los empresarios Que pudieran Ayudarles Para que justamente Tengan este apoyo Pues estamos dispuestos A enseñarles Del robot Que vean todo lo que hemos logrado La gente que conoce De pues como mover Los robots Todo eso Sabe que es un trabajo Muy difícil Muy pesado Y bueno Vamos por muy buen camino Siento yo Y pues bueno Les enseñaríamos el robot Que crean en nosotros Que nos pongan a prueba Lo que quieran Para pues Que nos apoyen Para poder No solo a nosotros Porque también Dentro de nuestros planes Es no quedarnos Solamente con nosotros La información Sino poderlos Incluso atraer A niños de prepa Y de secundaria Porque también hay Como una competencia Para Es de como junior Para niños más pequeños Para personas más pequeñas Y pues poderlos atraer Como a este ambiente De que se interesen Por la tecnología Por los robots Por las nuevas aplicaciones Que hay Entonces pues bueno También queremos atraer A las nuevas generaciones A que conozcan de eso Y cuando ustedes se van Por ejemplo Todo corre por su cuenta Tanto boletos de avión Y todo Lo tienen que costear ustedes Sí Estamos buscando patrocinios Pero Hemos Encontrado Bueno No hemos encontrado Como un apoyo fuerte Para costearnos Todo este tema De vuelos Y viajes ¿Cuándo se van a Francia? El 30 de junio Ay ya mérito Bueno ¿Y tienen algún sistema Donde puedan Las personas hacer Como donaciones No sé Un número de cuenta O cómo podrían Acercarse a ustedes Buscarlos en la universidad ¿Cómo se maneja? Sí Sí tenemos Número de cuenta Tenemos incluso Donaciones en Paypal Y la universidad Nos ayuda con empresas Que quieran hacer donaciones Son deducibles de impuestos Y pues les podemos Dejar nuestro número Nuestros contactos Redes sociales También tenemos Instagram y TikTok Y pues ahí nos pueden Contactar En Instagram Tenemos la página Bueno el link Para el Paypal Para las donaciones Y pues también Un mensajito Y la universidad Nos puede deducir Todas las donaciones Son deducibles de impuestos Excelente Muy bien Pues muchísimas gracias ¿Algo más que les gustaría Compartir con la sociedad De Aguascalientes? Pues que Nos vamos a seguir Esforzando mucho Para llevar a cabo Este proyecto Y aún con todas Las trabas Que nos hemos Enfrentado Pues lo hemos Podido sacar Adelante Y con apoyo Pues esto Sería muchísimo Más grande Y vamos a llevar Aguascalientes En México En Alta En Francia Vamos a ganar Muchísimas felicidades Chicos Bienvenidos siempre A esta su casa El Sol del Centro Y acuérdense De compartir esta cápsula Y por supuesto De ingresar A todas las formas Y posibilidades Bueno si tenemos Treinta pesos Para ellos Ellos van a hacer Que sean treinta mil Se los prometo Así que apoyémoslos Nosotros que podemos Como sociedad Ayudarlos Y compartan Acuérdense esta cápsula Y nos encontramos En una próxima Que nos sigan En redes sociales También Uper Robotics En Instagram Y Xnaminkyolinky El Robot En TikTok Ok Ahí está